Y en Tlanepantla los vecinos han optado por armarse ellos mismos, así como la nota que vimos. En este caso, bueno, en la colonia Lázaro Cárdenas, las personas tienen miedo de salir a las calles, incluso aseguran que las extorsiones han llegado hasta las escuelas ya. Algunos habitantes han sido detenidos por portar armas tipo revólver. Vean la siguiente nota. Algunos de ellos salieron con armas e inclusive hemos detenido gente que al estar con armas en la vía pública cometen un delito. Es un grupo de 20 vecinos que estaban intentando impulsar, 20, 30 vecinos, impulsar esos mecanismos, pero a través del diálogo estamos disuadiendo para que no sea una vía peor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.